¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me vine a rodar hasta mil cumbres porque quiero grabar mi trayecto de regreso a casa y contarles, como lo leyeron ya en el título, cómo le hice yo para comprarme la moto de mis sueños y cómo le pueden hacer ustedes para comprarse también la moto que tanto quieren. Así que pues nada, espero que se queden hasta el final de este video y vamos a comenzar. ¡Let's go! Bueno amigos, en un video anterior les dije que cómo elegir la moto correcta para ustedes y en uno de los puntos era pues obviamente que tenías que tener el dinero pero eso no significa que el dinero tenga que ser una limitante para comprarte esa moto que tanto quieres. Entonces les voy a decir aquí los hacks, los tips, como lo quieran llamar, que yo hago para poderme comprar la moto que quiero, que necesito, que me gusta, que me enamora, etc. El primer tip que les doy es trabajar y se escucha muy tonto, es muy fácil decir trabaja nada más y ya pero neta hay que sacrificarse. Obviamente pues si tienes un trabajo donde te paguen mejor, pues va a ser más rápido a la comparación de un trabajo donde te paguen un poco menos. Yo de repartidor anteriormente trabajaba 6 días a la semana, o sea, de lunes a sábado. En promedio trabajaba entre 6 y 12 horas diarias. Es muchísimo tiempo el que yo trabajaba, pero pues yo quería mi moto, yo quería pagarla, quería tener la moto que realmente quería. Es cansado, sí, pero nada es fácil en esta vida. Si las cosas fueran fáciles, todo mundo las tendría. Entonces que se note que nosotros nos esforzamos un poquito más que el resto. Número 2, yo les recomiendo no tener vicios. No hay ningún vicio que sea necesario en la vida más que el motociclismo. Ese vicio sí es muy importante que todos lo tengamos. Pero no necesitas tomar, no necesitas fumar, no necesitas consumir algún otro tipo de sustancia. Hagan cuentas. Fíjense cuánto se gastan cada que salen de fiesta. Fíjense cuánto se gastan en su vicio diario en andar fumando tabaco. Hagan unas cuentas, digan, no manches, si no fumara, no tomara, no tuviera ningún vicio, ya tendría a lo mejor este dinero ahorradito. Y con este dinero a lo mejor ya me podría dar el lujo de dar el enganche para tal moto o incluso comprarla de contado. Número 3, sacrificios. Yo no salgo de fiesta. La verdad paso muy, muy, pero así excesivamente muy poco tiempo con mi familia. Porque siempre estoy, si no estoy trabajando, actualmente, si no estoy trabajando, estoy en la universidad. Si no estoy en la universidad, estoy editando videos. O sea, siempre estoy, pues ahora sí que buscando la manera de salir adelante. ¿Se siente feo? Sí. Pero tampoco te vas a morir por eso. O sea, ese es el punto, sacrificar cosas a cambio de obtener algo. Al final del camino, pues la satisfacción va a estar ahí. Y si tu familia entiende que tú lo haces por algo que te apasiona, que te gusta, que amas, lo va a entender perfectamente y no te va a juzgar. La neta, es lo más difícil de todo, sacrificarse. Dejar de hacer cosas o gastar en tonterías. Con tal de, pues, conseguir eso que quieren. En este caso estamos hablando de motos, porque este es un canal bien biker. Pero, pues, puede ser igual si quieres comprarte un Xbox, si quieres comprarte unos tenis, si quieres comprarte un auto. Y a fin de cuentas, el chiste es comprarte eso que tanto quieres, que tanto sueñas, que tanto amarías tener en tu vida. El siguiente consejo, creo que sería el cuarto, es que en YouTube, aparte de ver videos como los míos, bien bikers, de motociclistas, de otros motobloggers, como también hay. Vean y consuman contenido de gente que haga videos sobre finanzas personales. Me ayudaron mucho, o sea, en el sentido de que yo veía sus videos y decía, no, pues si quiero salir de deudas, ¿cómo le hago? Y si quiero ahorrar, ¿cómo le hago? Y si me quiero comprar eso que tanto amo, ¿cómo le hago? Y ellos tienen muy buenos videos, que les va a servir muchísimo. Que pueden empezar desde poquito, poco a poco, a ahorrar, a quitarse deudas y con eso la van a armar. El siguiente consejo, pues, va unido al anterior y es, líbrense de deudas. Neta, quítense todas esas deudas y gastos estúpidos que no valen la pena. Por ejemplo, yo le llegué a meter dinero a videojuegos. Que yo decía, ay, 100 pesitos, ay, 200 pesitos. Si ya comparas, haces cuentas y dices, no manches, con todo lo que le metí a este juego, que no gané nada. O sea, simplemente fue por orgullo, porque los monitos de videojuegos te vieran más bonitos. Con este dinero, a lo mejor ya me hubiera comprado el Xbox, la neta, y jugaría a lo mismo juego. Porque al final de cuentas, un skin en un juego no te da ninguna ventaja. O creo yo, que la mayoría de los juegos no te da ventaja ponerle skin a tus personajes. No, pues, este, yo pago Spotify, pero nunca lo uso, quita ese gasto. Yo pago, este, YouTube Red, pero no me molesta darle esquiva a los anuncios, quita ese gasto. Yo pago Netflix, pero nomás veo una película al mes, quita ese gasto. La neta, mejor, ahorrenlo ese dinero, échenle ganas, ahorrenle, hagan ese sacrificio. Y si no pueden ahorrar así como tal, así de que tú en una alcancía, porque sabes que a los pocos días vas a ir a sacarle de a poquito en poquito, y en un mes ya no vas a tener nada, métanse, por ejemplo, a una tanda. Una tanda es una muy buena manera de ahorrar, sin gastarse el dinero. Pueden dárselo a sus papás, si es que tienen esa confianza, y si sus papás son ahorrativos y no se lo van a gastar, también pueden dárselo a ellos para evitarse, pues, ese problemita, ¿no? Otro que les puedo dar otro consejito es, no sé cómo decirlo, pero ahí les va, sueñen. Neta, soñar es gratis, no cuesta nada y motiva muchísimo. Ustedes no saben, cuando yo tenía Metallica, las veces que soñé con tener una Pulsar, neta, no tienen ni idea. Cada que la veía, me desvivía por esa moto y decía, no manches, qué chido sería tener una Pulsar. No manches, a lo mejor sí tendré yo una o a lo mejor nunca la tendré, pero qué chido está. Y al final de cuentas la tuve. La neta, es bien importante soñar, es bien importante verte, imaginarte que sí vas a tener esa motocicleta en tu vida. Si eres de esos que dicen, yo quiero una Pulsar, pero, no, nunca la voy a tener. Ven, ¿y para qué le echo ganas? Porque, no, mira, y ya subieron de precio. Y sí, amigo, con esa mentalidad jamás vas a tener algo en tu vida, neta, jamás. Jamás te va a ir bien, te la vas a pasar deprimido, pensando que no eres capaz de lograr nada. Yo los quiero, más que nada, motivar a que le echen ganas. Porque, muy frecuentemente, no voy a decir que diario, pero muy frecuentemente, me llegan mensajes de ustedes por Instagram, más que nada, porque es la red social que más checo. Donde me dicen, no manches, yo quisiera tener esta moto, yo jamás voy a tener lo que tú tienes, yo jamás voy a lograr esto, y así, o sea, como bien tristones, no se la creen, no se sienten capaces de lograr algo así, y la verdad es que es todo lo contrario, amigos. Ustedes pueden lograr eso y muchísimo más. El siguiente punto, pónganse metas altas, pero también creíbles. O sea, en mi caso, imagínense un repartidor de Uber Eats que tenía una Itálica DT 125 Delivery y que sueñe con que la siguiente moto sea una BMW R1250 GS Adventure Triple Black. O sea, ¿es posible? Sí. Pero es un sueño muy pasado de lanzo, o sea, mejor aviéntate escaloncitos. Y cuando logres una meta, piensa en la otra. Obviamente, disfruta lo que tienes, agradece que llegaste a donde estás. Pero no te conformes. El conformismo nunca es bueno desde mi punto de vista. Se ha agradecido, disfruta lo que tienes, pero luego, luego ponte la siguiente meta. Ahorita mi meta es subir de cilindraje. No sé si lo voy a lograr en este año, en el próximo, o en 10. No sé cuándo lo vaya a lograr. Pero mi meta ahí está, y le estoy echando ganas para un día se me haga posible. Decirles, miren, amigos, se los dije. Ahí está mi moto, ya subir de cilindrada. Y el último consejo, tip, que les quiero dar, o les puedo dar también, porque ya no me sé más, creo. Lo primero es alejarse de personas tóxicas en su vida. No importa si es un amigo o incluso tu familia. Muchas veces tu familia, que se supone que es la que te debe de apoyar y que siempre dicen, la familia es todo y acá. No te apoyan. Aléjate de esas personas que solamente agregan malas vibras en tu vida. Pero en mi vida también me encontré con mucha gente que decía que no podía, que nunca lo iba a lograr, que esto no sería posible, que dejara de andar perdiendo mi tiempo. Y lo que hice fue alejarme. Se siente feo, sí, porque es gente que tú considerabas o que tenías toda tu confianza. Es gente que se supone que tiene tu misma sangre y que están para apoyarse. Pero al final de cuentas, lo que no sirva y quien no sirva, sácalo de tu vida. No necesitas ese tipo de personas en tu vida. Si por ejemplo tú dijiste, ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, me voy a comprar mi moto. ¿Qué moto me voy a comprar? No sé. Quiero mi KTM 390, pero quiero la Duke. Porque a mí me gusta más acá lo más deportivo y que sea más chacalón el asunto. Está bien. Pero ¿qué pasa? Que tienes un amigo que, no manches, ¿cómo que vas a ahorrar? Vamos a tomar. Van a ir unas morritas chidas y acá hay que lo este, que lo otro. Pero tú sabes que si vas, vas a gastar muchísimo dinero, vas a llegar desvelado. Al día siguiente a lo mejor por la cruda y la desvelada no vas a quererte levantar a trabajar otra vez. Entonces yo te recomendaría que te alejes de esa gente. Los amigos que realmente son tus amigos van a estar ahí independientemente de si vas a tomar o no. Si sales de fiesta o no con ellos. Uy, lo voy a atravesar super neblina, bros. Eso se puso teticro. Esto se puso tete. Esto se puso tétrico, amigos. Uy, no manches. Qué hermoso es rodar así. No, amigos, este video va a terminar epiquísimo. Vean nada más. Pero como les decía, alejen a esa gente de su vida. Sálganse de esos círculos que no les aportan nada bueno. Neta, júntense con gente chingona. Gente que busque salir adelante. No manches, si él puede, ¿por qué yo no? ¿Qué tiene él que yo no pueda? Y lo mismo con ustedes, bros. Si quieren iniciar su motoblog, si quieren comprarse una motocicleta, háganlo. Porque, vean, ustedes y yo somos lo mismo. A lo mejor uno está más alto que el otro, más gordito uno que el otro, más guapo incluso. No sé. Pero al final de cuentas, somos seres humanos. Todos por dentro tenemos exactamente o prácticamente lo mismo. A lo mejor en el camino a uno que otro le quitaron la péndice. Pero eso ya es la parte. El chiste es, amigos, que somos iguales. Entonces, si yo pude tener un motoblog, que gracias a Dios ha llegado muchísimos suscriptores. Puedo tener esta motocicleta, puedo comprarme una camarita, puedo salir a rodar. Significa que tú también puedes. Yo no vengo de una familia de varo. Como para que digas, no, pues es que tú vienes de Cunadiar y tu papá te da. No. Hoy me gustaría que en los comentarios me pongan, carnal, yo tengo esta moto y en un año quiero tener esta. O no tengo moto y quiero tener esta. En este video déjenme ese comentario. Y me gustaría mucho que en un año regresáramos a este video y comentáramos. Hoy, un año después de este comentario, tengo la moto que soñé. Neta, amigos, me llenaría el corazón, me llenaría de orgullo saber que mis suscriptores le echaron ganas y lo lograron. Neta, me da muy feliz. Y empezaré por mí, por poniendo el ejemplo. Hoy en día, tengo una KTM 390 Adventure. Y en un año, me gustaría tener una de estas dos motos. La KTM 890 Adventure S o la BMW F850 GS en su versión Adventure. En un año, regresaremos. Y espero que la mayoría lo hayamos logrado. Y si alguno de nosotros no lo logró, no nos vamos a agüitar. Porque tenemos la motivación que es lo que necesitamos. Así es que pues nada, amigos. Espero que este video les haya gustado. Más que nada, que les sirva. Neta, espero con que a uno o dos personas les haya servido los consejos que yo les doy. Me voy muy satisfecho. Neta, me haría muy feliz. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, dale like, comenta, compártelo, suscríbete. Y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video nuevo. No olviden seguirme en mis redes sociales. Que ya se la saben. Gooster con V y doble S. Que estará apareciendo por algún lugar de la pantalla. Pero igual los links se los dejaré aquí abajo en la descripción. Pero bueno, yo soy el Gooster. Y recuerden siempre hacer lo que les gusta. Y nos vemos en el próximo video. Bye. GoPro para video.